¿Qué pasó el radar? Ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo Nice Y usando el IFF Está lejos para poner tierra todavía Nah, el IFF no tuvo respuesta Está cold Me sale que ni nos acercamos, o sea, la velocidad de acercamiento es muy baja Si, perdón Estáis Pero Anna Esta Bueno, vamos a entrar en dogfight por lo que parece O no lo ves todavía, ¿no? No, o sea, lo tengo marcado en el HUD Pero, no, o sea, lo veo en el HUD Me dice que lo veo visualmente en el HUD Nada más que es muy grande el coso del HUD como para poder verlo Está 10 metros, por favor Sí, 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 tengo un indicador acá Yo tengo señal Le tiro Focus On each way No quiero desperdiciar el ultimo No se que as Ahí, Fox 2 Está tirando, sigue Splash Uh, que lindo, vamos Pluto Pero son dos, el otro está Bajo nuestro